Kahn Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Suadije, Estambul, como hijo único de su familia. El nombre de su padre es Guggen Yaman, y el nombre de su madre es Gul'dan Kahn. Cuando Kahn Yaman tenía 5 años, sus padres se separaron. Su abuela es macedonia y su abuelo es de origen yugoslavo. Después de completar la escuela primaria y secundaria en Vilfen College, completó su educación secundaria en una escuela secundaria italiana. En el último año de secundaria, estudió en Ohio, Estados Unidos, con un programa de intercambio estudiantil. Después de la secundaria, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe con una beca y se graduó en 2012. Mientras aún estaba en la universidad, fue a Washington con un programa de intercambio y tomó cursos de derecho. En 2014, después de graduarse, trabajó como abogado durante 6 meses en una firma corporativa de renombre mundial llamada Oatero Secoopers para una pasantía obligatoria de un año. Kandiaman comenzó a actuar después de recibir formación actoral de Cuney Zayl. El guapo jugador, que es un jugador de baloncesto con licencia, también está interesado en el fútbol, la guitarra, el piano, la batería, el tenis de mesa, el rafting y el badminton. Habla turco, laz, italiano, inglés y alemán. Comenzó a recibir formación en danza porque creía que contribuiría a su actuación. Mientras interpretaba al personaje de Bedir en la serie de televisión Gönül Isleri dirigida por Turkandería en 2014, Ben Wildrumlar, Selma Erges, Timu Sinesen, Sinén Koval, Frat Selik, Seza y Aydnikan Yaman jugaron juntos. En 2015, interpretó el papel principal con Aselia Topaloglu en la serie de televisión Inad Nask, dirigida por Osman Sinab. En 2016, interpretó al personaje de Tark en la serie de televisión With We Didn't Love protagonizada por Selenso Hider, Kanyaman, Zengif Bozkurt, Altaner Keckli, Gulonat, Bulant Sakrak, Meta Bayri, Deniz Oral y Beysel Dicker. Kanyaman, cuya estrella brilla con la serie de televisión For Rent, ahora se está haciendo un nombre en Italia. Se reveló que Kanyaman tenía una fortuna de 10 millones de dólares gracias a los acuerdos publicitarios en Italia y los proyectos en los que participó. Según las acusaciones en los medios tras bambalinas, Kanyaman se metió otro millón de euros en el bolsillo como la cara de una marca de coches de lujo.